¡Suscríbete al canal! Bueno Paccheros pues como ven ahí nos esconden como un pedacito de mapa, esta vez nos tocó en Chipyard Entonces pues nada Paccheros vamos a ver que tal se da esto de 4 contra 4 O sea esto por ejemplo se puede jugar por clanes y dependiendo pues la cantidad de personas que hayan de un clan Pues al principio de la partida sale el nombre de ese clan ¿Vale? Si los 4 son del mismo clan pues va a salir el nombre del clan ¿Vale? Pues es de otro clan pues sale, mejor dicho sale el clan de donde hayan mayoría ¿Vale? Y sale ahí pues que este clan versus este clan y 4 contra 4 la verdad que es un modo de juego muy chévere Ya lo hemos visto, ¡Uy! Aquí hay alguien, ahí hay uno Ya lo hemos visto en PUBG Mobile Live Speed ¿Vale? Ya hemos visto este modo de juego 4 contra 4, ya lo trajeron hace un tiempo Uy acá volvió a salir, a ver ¿Qué tiene? El otro parece que tiene M500, no sé Este tiene una glow ¿Vale? Es que a veces no se reconoce muy bien entre la silueta de la glow y de la... A ver, a ver, a ver ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Si el otro tiene como que M500, ¡Uy! Lo bajó, ahí quedó A veces no se reconoce la silueta entre lo que es la glow 18 y la M10 Y la... En este momento no recuerdo la otra pistola ¡Uy! Ese que llegó está pegando durísimo, parece que tiene M500 Ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo va a dejar curar, lo va a dejar curar Es... No, si se alcanzó, creo que se alcanzó, si se alcanzó a curarse Porque se le sube la sangrecita, ahí se veía como se le subía ¿Será que la gana? Bueno, va a intentar... ¡Uf! Dios mío Un tiro y lo mata, es que un tiro y lo mata Bueno, y ustedes se estarán preguntando, Paccheros, ¿Quién gana la primera ronda? ¿Vale? Esto es por rondas, no es una sola partida, es por rondas La primera ronda la gana la escuadra que quede de pie, ¿Vale? O bueno, el último equipo en pie, ¿Vale? Así sea que uno de la escuadra quede de pie Entonces que alguno quede en pie, ¿Vale? O los cuatro, tres o dos, o así sea solo uno, ¿Vale? Algo que yo he notado en este modo de juego es que los cadáveres no desaparecen, ¿Vale? Si los que uno asesina, el muñequito no se desaparece Si han visto que en el Battle Royale normal el muñequito se desaparece, qué sé yo A los 12 segundos, 15 segundos Aquí no, se quedan ahí en el piso Miren, ya terminaron con los cuatro de la otra escuadra Y ya se llevaron la victoria Y ya se viene lo que sería la segunda ronda, ¿Vale? Ahí como ven, pues en segunda ronda ya con la plata que hacemos Por eso es que debemos hacer mucho daño porque nos van dando dinerito Miren, acá arriba tiene 300 de dinero Entonces con ese dinero podemos ir comprando en la tiendita Miren que acá un botón de tienda Podemos ir comprando lo que son armas, casco, chaleco Ahí ustedes vieron, vamos a ver ahora esta Esta va a ser en mil Vamos a ver si ganan esta Pónganle cuidado a la sumatoria Vean ahí A la sumatoria de dinero Y cuando terminen, a ver si ganan esta Y verá que en la tienda ya hay más cosas, ¿Vale? Miren que por ejemplo ya compro MP40 Obviamente yo creo que la mayoría de personas En segunda ronda comprarían MP40, P90 O quizá una escopeta, ¿Vale? Dependiendo pues como les vaya bien A mí me va muy bien con la MP40 Entonces la verdad que esperando ansioso este modo de juego Vale, ahí se derriba uno Uy, el otro compró escopeta ¿Ven lo que les digo? A ver, a ver, a ver ¿Se derribó a los dos? No entiendo Este se le fue el Wi-Fi Vale, de nuevo la victoria 1300 les dan Si ve ahí tenía 300 Queda con 1600 Vamos a ver la tienda Miren, hay minas Uy Hay minas Famas Scar MP90 XM8 Casco Chaleco Chaleco al 3 Chaleco al 2 También hay botiquines para arreglar el chaleco y el casco Miren como ya se van chetando ¿Vale? Compró la N94 Fíjense en eso Tenía la Scar Tenía la K47 Pero Will compró la N94 Seguramente le va muy bien con la N94 Le puso un silenciador Y esta vez les tocó En Centosa La verdad que el modo de juego está Espectacular Está buenísimo Está de infarto Estoy esperando Pacheros ya al 14 Que se actualice Y se venga este modo de juego Hay un rumor por ahí Que me tiene triste ¿Vale? Hay un rumor que me tiene triste Y voy a intentar Averiguar más Sobre el rumor Y si De pronto es como Como un poquito cierto Pues se los traigo ¿Vale? Bueno Se los traigo más amplio Porque igual les voy a contar ¿No? No los voy a dejar aquí Con la duda ¿O sí? ¿Los dejo con la duda? ¿Sí? Bueno Listo Entonces hasta el otro Hasta otro video Pues no me entera ya Les voy a contar Parece Parece ser Miren De nuevo la victoria De nuevo la victoria Ahí se lleva 1100 de oro Más lo otro que tenía Ya tiene bastante orito Miren Y ahí ya van saliendo Pues otras cositas Miren Ahí volví a comprar Balas para el MP40 Y todo esto Esto me recuerda mucho A el Call of Duty Mother Warfare ¿Vale? Ustedes llegaron Yo creo que llegaron A jugar el Call of Duty Mother Warfare En donde uno En cada ronda Pues iba haciendo ahí Como Como su platica ¿Vale? Que la primera ronda Era contra los negritos ¿Vale? Que eran súper fáciles de matar Bueno Después empezaban a llegar Titanes Perros de caza Empiezan a llegar Hombres con bombas pegadas Perros con bombas pegadas Así Es muy parecido esto ¿Vale? Pues en la forma Del dinero Al terminar ronda Y de la forma De comprar cosas Y bueno Pachero Lo que les iba a decir Pues parece ser O sea una mala noticia A mi por ejemplo Me parece mala noticia No pues que a todos Se les va el wifi Acá Vea Como no van a ganar Se les va el wifi Súper harto No sé No entiendo ¿O será que es que Estaban jugando así Como los mismos Se emparejaron mismos Del clan Para jugar Y estaban dejándose En matar Para ver Que pasaba Si se ganan todas No sé No sé Quizás estaban probando algo ¿Vale? Pues ya el bulla Ahí está Cuatro rondas Son Eso pues estuvo bien Porque aprendimos algo Son cuatro rondas Y se gana una partida ¿Vale? Y bueno pues la verdad Que está muy bien Miren los holdwares Contra otros ahí Que no alcancé a leer Está muy bien Vea Nueve kills Tres kills Tres kills Una kill A mi el modo de juego Me está gustando muchísimo ¿Vale? De nuevo Otra vez los mismos Vuelven e inician Miren Empieza uno Es abajo Como que se empieza Con minas Y todo eso Pero obviamente Es mejor comprar la pistola Aunque yo me compraría La M500 Hace más daño Además que tiene una mira Si uno llega Pegarle uno en la cabeza Con la M500 500 de daño Y pal lobby Perro ¿Vale? Entonces estaría bien Bueno poquichero Lo que les iba a contar Ahorita Que me enreo muchísimo Siempre soy así Voy a decir algo Y me voy por otro lado ¿Vale? Y bueno pues lo que les iba a contar Que la verdad Que a mi me está Como matando De la cabeza Es que parece Que van a quitar El modo zombies ¿Vale? El modo muerte ascendente Y por mi parte Pues digamos Que yo estoy un poquito Tranquilo Ya tengo el traje Me faltan las botas Pero digamos Que lo más importante Que es el casco La pechera Y el pantalón Ya lo tengo Pero por otro lado La verdad Que no No me gustaría Que lo quitaran O sea es que Ese modo es chévere Es bueno Zombies Matamos ahí Nos divertimos un rato Cambiamos como ese Método Es siempre estar Caiga del avión Luthier Muera Caiga del avión Luthier Muera ¿Vale? Como que ahí Nos desprendemos De lo que es Battle Royale Jugamos un poquito En modo zombies Y además Que estamos ganando Plaquitas Para ese gran Esa gran skin Que la verdad Que es buenísima Y que muchos Aún no tienen Y me dolería mucho Si lo quitan ¿Vale? Ya quitaron Por ejemplo Miren a este Aquí Ya quitaron Por ejemplo Lo que fue A ver si me recuerdo Este juego Que abrían Todas las noches Donde daban Medallas del ganador Bueno pues Ese Lo quitaron Paccheros Y pues Ahora que quiten Muerte ascendente No me gustaría De pronto Lo que yo pienso Es que Muerte ascendente Si siga Paccheros Siga ahí Pero Que de pronto Este Lo pongan También ahí En vez De Del De Las Medallas Del ganador ¿Vale? El que se abría Cada noche Que era como De 6 a 11 De la noche Donde nos daban Medallas del ganador Miren que ya Quitaron Tienda Y todo Y esa es la otra Paccheros Que yo creo Que este modo De juego También le van A poner Una tienda O sea Por ganar Aquí nos van A dar Tickets O algo así Y van a poner Una tienda Para que nosotros Podamos ahí Intercambiar Esos tickets Que ganemos En este modo De juego Seguramente Por skins Por voucher De diamante Por voucher De look Y royal De arma Y por skins Y todo eso ¿Vale? Por skins Que quizá Tengan atributos Para este modo De juego Entonces la verdad Que está Muy cheto Está muy bueno Esperar a ver Que llegue El modo de juego Y esperar a jugarlo Además que es como Un shooting Dentro de un Battle Royale Para lo que yo les digo Para olvidar un poquito Que a veces Ustedes no me van a negar Que a veces aburre A veces solo Battle Royale Aburre Y bueno Pues quieres jugar Otra cosa Bueno pues te metes Aquí 4 contra 4 Que es como Un shooting Un versus Que está Muy bien ¿Vale? Y bueno Pachero Espero les haya gustado El video Espero hayan aprendido Un poquito más De este modo de juego Y la información Les haya gustado Si fue así Déjame tu like Tu comentario Nos vemos Hasta la próxima Si eres nuevo Suscríbete Al canal Activa la campanita Y nos vemos Chao Chao Chau Chau Chau